Reconoce el poder del evangelio Aunque el mensaje es sencillo, es increíblemente poderoso Pablo escribió Pues no me avergüece de la buena noticia acerca de Cristo Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen Romanos 1.16 La palabra que Pablo usa para escribir el poder del evangelio Es la palabra griega de la cual se deriva dinamita y dinámico